Leve percance entre una unidad de la ruta 258D y un taxi sobre la calle Libertad a cruce con la avenida Enrique Díaz de León es lo que complica la circulación de esta vía en el sentido que va de poniente a oriente. Aún no hay presencia de agentes de movilidad para poder retirar estas unidades, lo que genera que los automovilistas utilicen el sentido contrario para poder circular con dirección a la avenida Enrique Díaz de León, por lo que te sugerimos manejar con precaución y utilizar vías alternas. Continua informando con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.